Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día les quiero hablar de uno de los más grandes errores que he cometido en mi trayectoria en The Running. Pero antes de empezar, por favor, suscríbete por acá, dale dedito para arriba y sígueme en mis redes sociales que se las dejo en el primer comentario. ¿Ya se suscribieron? Bueno, si ya se suscribieron, demos el inicio al video. Una de las más grandes preguntas que nos planteamos al correr, sobre todo cuando no tenemos asesoría, es si correr lento o correr más rápido, ¿cómo quemaremos más calorías? ¿Cómo bajaremos de peso más rápido? Pero la pregunta correcta sería, ¿cómo bajar de peso y en qué frecuencia cardíaca? ¿En qué nivel de exigencia? Antes de responder esta pregunta de cómo quemamos grasa o cómo bajamos de peso corriendo, les voy a contar mi historia. ¿De por qué? Fue un gran error durante mucho tiempo. Resulta que cuando planteaba mi plan de entrenamiento, lo sacaba de internet, de alguna aplicación, y ellos me iban colocando a ciertos ritmos de kilómetros. Entonces iba entrenando y cada día me iba exigiendo mucho más. O sea, en mi mente lo que yo quería era que cada día tenía que correr a un ritmo más rápido. Que si no lo hacía, mi entrenamiento no estaba funcionando. Entonces, eso llevó a que sobrecargara mucho los entrenamientos. No tanto en la cantidad de kilómetros en la semana, de sobrecarga de kilómetros, sino que me estaba cansando demasiado. Y todo esto se llevaba a largos periodos de recuperación. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Al exigirme todos los días, al decirme, Maca, tienes que correr más rápido. Si ayer corriste a 7 el kilómetro, mañana tienes que estar corriendo a 6.30 y así sucesivamente cada vez más rápido. Entonces, ¿qué llevo a esto? O sea, el estrés del entrenamiento, posibles lesiones también a futuro. Y más encima, tú al desarrollar tu entrenamiento, llevando un plan, que lo más probable es que, y te lo aseguro, que no está adaptado a ti, ¿qué pasa? No ves resultados. ¿Quieres bajar de peso? No ves que estás bajando de peso. Sigues con la misma guata, como se diría, el mismo rollito como se diría en Chile. Porque sigues entrenando y no bajas los tiempos. Sigues entrenando y no mejoras. Sigues entrenando y estás más estresado. Empiezas a comer mucho menos porque no ves los resultados del entrenamiento. Entonces, más estresado, más genio, los entrenamientos no dan resultados como tú te lo esperabas. ¿Y qué? Llega la frustración. Y eso al final no es nada por un buen camino, no te lleva por ningún buen camino. Y muchos me podrán decir, no, Maca, si es que en cada entrenamiento hay que exigirse al máximo. Al otro día tienes que descansar, aunque te duela. Y sigues corriendo, aunque te duela, aunque te duela, sigues corriendo. Pero eso no es así, amigos. ¿Qué pasó? Llegó a mi vida mi entrenador, el Feño Solís, que por acá le dejaré el Instagram para que lo contacten con cualquier consulta. Y lo primero que me pasó es que le envié los entrenamientos que había estado haciendo últimamente. Y mis tiempos récord se supone. Y las últimas sesiones de running que había hecho. Y me dijo así, categóricamente, estás mágica. Estás en pésimo estado físico. Y para alguien que te diga eso, y tú que sales a correr, haces ejercicio tres veces a la semana, vas a hacer trekking, haces el trail running, o sea, estás activo. Y te digan que tienes mal estado físico, y te dicen, pero ¿qué he estado haciendo mal? Entonces, ahí él me explica que, aunque yo estaba corriendo en tiempos promedios, no sé, 5 kilómetros, en 29 minutos. Entonces, mi frecuencia cardíaca, mis pulsaciones máximas, al hacer esa actividad, eran demasiado altas. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Yo no importaba que corriera a un ritmo que para mí era lento, me estaba exigiendo mucho el corazón. Entonces, ahí está el primer paradigma que había que romper de ese running amateur, de decir, ya, no, vamos calmadamente, todo lo que había hecho, lo que estaba haciendo anteriormente, estaba malo. Ya, hay que seguir los consejos tal cual como lo dice el entrenador para mejorar. Ya, ahí empezamos a correr más lento, y sí, hubieron resultados a corto plazo. Entonces, a consecuencia, que estaba corriendo a un ritmo tan alto, en mis pulsaciones cardíacas, no estaba corriendo, casi nunca estaba entrenando en zona aeróbica, casi siempre estaba entrenando en zona anaeróbica. Entonces, me dijo, el otro error que estabas cometiendo al entrenar a frecuencias cardíacas tan altas, es que no estabas quemando grasa. O sea, si tú lo que buscas al empezar a correr es bajar de peso, tienes que correr en zona aeróbica para poder quemar grasa. Entonces, lo que yo hacía, y por qué no bajaba de peso, era porque me consumía mis carbohidratos en el día, y al entrenar al final del día, me llevaba, me consumía todos los carbohidratos del día. Entonces, entrenaba, mis cargas de carbohidratos del día, me las consumía en el entrenamiento. Entonces, no quemaba grasa. No quemaba grasa. Y uno se frustraba, o sea, yo también me frustraba en decir, pucha, estoy entrenando, no me salto en ningún entrenamiento, estoy corriendo en largas distancias. Y no bajo de peso. Y era por eso. Porque al entrenar a esos ritmos de frecuencia cardíaca, consumes todos los carbohidratos que consumes en el día. Entonces, ahí, otro paradigma. Y sí, ahí, tú caes en razón. Dices, tienes razón, tienes razón. Y así, al cabo de una semana, ahí se lo mostraré próximamente, entrenaremos a la aplicación para ver cómo bajaron las frecuencias cardíacas y cómo bajaron el peso también. Fue estupendo el cambio, o sea, de creer alguna cosa. Que todos te decían, no, entrena. Hasta entrenadores que se dicen ser expertos runner, el mismo error, el mismo error. Entonces, nadie te dice realmente cómo correr bien. Y ahí es cuando yo les digo, amigos, está bien que uno empiece a correr solo y todo eso. Pero ya cuando necesitas ya, vas a empezar a correr 21 o mayores distancias, 42. Vas a hacer un ultra, vas a meter al trey. Buscar asesoramiento porque ahí, yo ahí me di cuenta que me está matando. O sea, me pudo haber dado en cualquier minuto en un esfuerzo así fuerte, un paro cardíaco y pude haber quedado ahí. Entonces, atención con eso. Vayan a ver sus entrenamientos y vayan a ver sus zonas de frecuencia cardíaca. Y obviamente que lo que yo tengo, por lo menos ahora, es solamente un cálculo aproximado de lo que te da la aplicación según tu edad y tu sexo. Pero para, ya cuando llegamos a niveles más, de más exigencia, vamos a correr una maratón, por ejemplo, que es un esfuerzo súper grande, la recomendación es hacerse el test de esfuerzo para saber realmente cuál es mi frecuencia cardíaca máxima, cuál es mi índice de lactato, cuál es mi PO2 max, que son términos muy técnicos. Si no los conocen, por favor, comentenme abajo y yo les grabo un video explicándoles más o menos de qué será que es súper importante. Yo hace poco también empecé a relacionarme con estos conceptos y realmente sirven muchísimo. Entonces, ¿qué pasó allá? En las primeras semanas empecé a entrenar según lo que me decía mi entrenador y empezaron a llegar los resultados, que eso fue lo mejor. Empezaron a llegar los resultados y vamos a ver las estadísticas que teníamos en las aplicaciones antes de empezar a entrenar y después. Vamos a ir primero a la aplicación del Armin. Yo empecé a entrenar con mi entrenador, cuando solía aproximadamente la segunda semana de... los fines de enero, me parece. Vamos a ver a qué había en el calendario. Bueno, vamos a ver las... entreno. No, esto no. ¿Dónde están las carreras? Actividades. Las carreras. Eso, ahora en cuarentena no hay corrida, se mata un mes. Vamos a ver... en una de ellas. Vamos a ver, parece que empezamos en... No, en febrero empezamos. Empezamos en febrero. En febrero... Cuando no habrá sido la primera carrera. Ya. Acá en esta sesión de entrenamiento estaba con el plan de Garmin Connect. Por ejemplo, acá... corrí... Esto estaba... 3 kilómetros 45 a 23... a 23 minutos. 202 calorías. Vamos a ver la estadística. Acá es el gráfico. Miren, mi frecuencia cardíaca corriendo lento, 6.46. Era la frecuencia media de 150. Y el máximo de 189. Vamos a ver uno más anterior. Es igual. 30 minutos. Mi frecuencia cardíaca es de 150 en la media, 174. Antes de entrenar con Feña, estábamos en 150 en la media. Vamos a ver los entrenamientos con Feña. 40 minutos. A ver acá. 135 la media. 135 la media. Empezó a bajar demasiado mis pulsaciones cardíacas. Miren, por ejemplo, acá en Natalia, que corrí cuando fui de vacaciones. A la Patagonia. Aquí entrené harto. Y acá me bajó demasiado las pulsaciones. Y me bajó 136 la media. Pero esto del ritmo cardíaco no... Bajó, bajó así mucho. Influyeron muchos factores, además del entrenamiento. La dieta también influyó mucho. Bajé el consumo de azúcar. De azúcar, sobre todo. Y la cafeína. Eso fue, dentro de la dieta, eso fue lo que más bajé. Porque el Feña no te restringe comida. Entonces, es cosa tuya si realmente haces caso o no. Pero vamos a ver el video Max. Hace 12 semanas. Estamos en 43 horas. Miren, acá pueden ver, desde el... 2 de febrero, o sea, desde el de febrero, cómo empezó a subir el video 2 Max. Y quedamos con... 43. Me parece que lo máximo que llegué fue a 45. Fue, pero, espectacular. Porque tú, a medida que vas entrenando y acomodando tu ritmo, tus pulsaciones van bajando porque tu corazón se va acostumbrando a eso. Y... es gratificante ver que vas entrenando... Estás entrenando, estás entrenando y que te llegan los resultados. Es genial. Y lo otro que bajé también mucho fueron mis tiempos. Por ejemplo, la última semana, que antes de que empecé a empezar en cuarentena, voy a entrenar a Graneros, de dónde es el Feñame Entrenador. Y... vamos a ver la... las actividades... Bien, ¿verdad? Actividades, carrera... Cuatro semanas, nada. Ya. Marzo, que fue lo último que es... Y corrí, ya. Graneros. No, esta no fue. Le quiero mostrar la serie. Esta de acá. Esta fuera de la serie. Hice el kilómetro medio en 4 minutos 20. Y... Quiero ver los tramos. ¿Dónde están? Acá está. Los tramos, a ver. Acá está. 4.31 fue un kilómetro. Ah, y las pulsaciones acá... Ojo. El reloj... Esto no es exacto. De hecho, es muy inexacto. Y es uno de los problemas que tengo para medir la frecuencia cardíaca. Así que... No es confiable esto. Porque no puede ser que esté corriendo a un ritmo de... de 4.30 el kilómetro. Y tenga la frecuencia media 130. Entonces, eso no puede ser. Está malo. Recomiendo usar el pulsómetro... Acá... En el abdomen. Y ese realmente nos da una estadística más exacta. Entonces, ahí nos damos cuenta... de que entrenar bien, da resultados y empiezas a bajar de peso. Entonces, vamos ahora... Ahora volví a subir un poco más de peso por la cuarentena. Pero, acá pueden ver, mira. Yo empecé a entrenar con el Feña en febrero. Bueno, ya en enero, mi último peso fue de 72.3. En febrero ya, la semana 10 al 16, bajé 71.6. Después, 71.4. 71.2. Marzo. Antes de que llegara la cuarentena, estaba en 70.5. O sea, si hubiera seguido... Si no hubiera pasado esto de la cuarentena, hubiera seguido bajando más de peso. Y lo bueno, que no fue una baja de peso así drástica. Sino que yo me daba cuenta que estaba perdiendo grasa. Estaba con mi ejercicio de fortalecimiento. Y estaba ganando músculo también. Yo sentía... Me sentía mucho más fuerte. Entonces, aquí pueden ver, amigos y amigas, que... El plan de entrenamiento que uno lleva y que se exige mucho... Al final, si quieres bajar de peso, no te va a servir. Y no es correr rápido, porque tengo compañeros de equipo que corren el kilómetro a cuatro. Y están en zona dos. Están en zona aeróbica. Una persona que quizás está en sobrepeso, caminando, ya está en zona dos. Entonces, fijarse en las pulsaciones cardíacas y en lo que te dice la fórmula normal para calcularla, según tu edad. Entonces, según eso, tú deberías guiarte para poder entrenar. Si no saben cómo calcular su frecuencia máxima cardíaca, no tienen pulsómetros ni tienen una aplicación... Déjenme su comentario acá y yo les hago un video cortito de cómo se hace, cómo se calcula. Que es algo súper estándar. De hecho, es muy poco fiable también. Pero hay que empezar por algo. Nunca pensé correr el kilómetro a 4.30. Lo máximo que había llegado era a 4.59. Era mi récord cuando empecé a entrenar con el feño. Y obviamente, se los recomiendo. Cualquier consulta que quieran hacerle a él, de rutinas de entrenamiento, de cómo hacerlo. Acá, en su Instagram, él responde, él lo va a guiar. Y si quieren contratar su servicio también. Es totalmente accesible. Él es de graneros, pero su método es tan fiable que él es muy personalizado. O sea, te llama por teléfono. Te manda los videos, te manda mensajes de WhatsApp. Te hace videollamadas y que necesita otra cosa. Es un entrenador con el que puedes contar al 100%. Y realmente se los digo que le va a dar resultados. Así que amigos, este fue mi aporte del día de hoy. Quería contarles esto porque fue durante mucho tiempo un gran error que estaba cometiendo. Y en sí, no me estaba haciendo bien para mi salud. Y al final, la mayor parte me entró a este video porque dice, ya, ¿cómo voy a bajar de peso? Pero realmente es cómo vas a cuidarte corriendo. Y eso amigos, así que a suscribirse, darle like para arriba, seguirme en las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Adiós.